La temporada de cero, güey. Ajá. El otro día hoy le gané a uno que fue diamante 50, güey. Pero acuérdate que entre más alto sea el número fue mayor su posición, güey. Ya me fijé bien, güey. Este, es al revés. Entre menor el número, más cabrón, güey. No me acuerdo que es al revés, güey. Porque yo vi gente comentando en el Discord que sí que significaba el número. Y ahí le contestaron, güey. Que es la posición mínima que tiene en el ranking global, güey. Ah, ok. Toma, compañero. Bueno. Ah, si me va bien lag, güey. Ah, no, no, no. ¿Cómo lo mataron, güey? No, güey. Ah, buena, buena, buena. Lo salvaste, güey. Perdón. Vuelve a la agua. No, 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 no. No, 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 no. Ay, a huevo. A huevo, a huevo. ¿Quién es el puto? ¿Quién es el puto? No, 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 no. ¿Qué pasa? Ay, qué pedo. ¿Qué pasó, compañero? Güey, me matan. Y como al medio segundo después, güey, me sale la animación de yo volando por el... Por el finche de cielo. Sí, güey. Así se siente. Vamos, vamos, compañero, vamos. ¿Qué pasó, putos? ¿Qué pasó? ¿Entre tres no me pudieron matar? ¿Entre tres no me pudieron matar, culos? No, yo te... Ah, vale, ver. Se perdió en la jaula, aquí te... Aquí está el que escapó, güey. Ah, buena, buena, buena. Me ataqué. No, no, no. Era para el rival, güey. Ah, huevo, huevo, huevo. ¿Me vas a sentir putas de la mala del go? Ah, me pegó en las patas. ¿Qué pedo? No sé. A huevo, güey. Ya completé un contrato. ¡Ay! Venga, putos. ¡Ay, la verga! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Ay, se le pegó a huevo! A los tres nos ha matado dos veces, güey. Ah, huevo, una jaula. Me la llevo. Después no se está clando y no sé ni cómo. ¡Huevo, buena! ¿Qué tal, de ti? No me vayas ahí, huevo, no ves ahí. No, aquí convirtieron, aquí convirtieron. El compañero. ¿El compañero? Ok, se va a salvar, güey. Se va a salvar. ¡P***! Compañero, compañero, vente. ¡Ah, tú, p***o! Te quería pasar primero el balón. ¡Uy! ¡No mames! ¿Duro sacó ese balón él? Sí, se lo pasaron. Sí, es cierto. A ver. El p*** compañero se murió, güey. No, no se murió. Quédate con él, güey. Quédate con él. Todavía... Sí, todavía podemos, güey. Todavía podemos. Cuidado, güey. Cuidado, güey. ¡A huevo! Sí podemos, güey. Vete, vete, vete. Ese güey tiene dos puntas tú también, güey. Hay que movernos con... Por las orillas, güey. Ahí viene. ¡Aaah! ¡Uh! Tanto que te ibas a sorprender, güey. Voy a sacar clip, güey. Pobrecito, güey. Todo confiado, ¿quién nos lanzó, güey? Sí, pa, güey, no me fijé Voy a sacar clip, güey Pobrecito, güey, todo confiado Era el plan máximo, güey Que fue lo que a mí me quisieron hacer El... El zombie killa, güey Cuando fue con el Fabricio, güey Sí, güey No, 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 no Toma, toma, toma Toma No, 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 no Ahí lo trajo, compañero Agaralo, agaralo Adiós No, compañero, atrátalo, a ver Estos partidos La neta, güey La neta, güey Se quedó quieto ese puto, se quedó quieto No mames No mames Dicha probabilidad, güey De que pase eso Tíramela, tíramela Verga ¿Sabes qué es lo más cagado? Que cuando yo lanzo los balones a los pendejos Me terminan matando a mí, güey Y cuando alguien malo lanza a los pendejos Me terminan matando a mí Me terminan matando a mí ¿Qué estás haciendo, compañero, güey? Nooo Tú me mataron a mí Me mataron a mí Me mataron a mí Me voy Vete, vete, vete Te van a perseguir, güey Te van a perseguir Aquí, güey, un balón, güey A huevo, huevo, huevo Sigue escapando, sigue escapando, güey Voy a atacarlos, güey Muere, 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 muere Triple chaos Vámonos Vámonos Quedan acá por el medio, güey No, ¿qué haces, güey? Ah, güey, con el destrozado, eh Voy a agarrar altura, güey Simón Se fueron Para allá Ahí viene uno, vienen dos Creo que podemos quedarnos, ¿no? Sí Ay, no lo escuché, güey No lo escuché, déjame, déjame No, cuidado Ay, chingalo Uy Uy A ver, a ver, a ver Voy para allá, voy Aguanta, aguanta, tantita, güey Aguanta, aguanta Los ataco o te la paso, güey Los ataco, ¿verdad? No, no me voy Buena Buena Sin lado No Buena No Verga, 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 verga Verga, verga La caza pasa del otro, güey Antes de que lo... ¡Ole culero! ¡Vámonos! ¡Woohoo! A la verga, güey Ahorita Ya Cuando se pone en cámara lenta Pasaron un balón, güey Pero como Como que no caía, güey Como que se quedaba en el aire ¿Qué pasó? Ah, sí, sí Eso pasa a veces, güey Cuando se acaba la partida No mames La voy a guardar a la verga, güey Nah, vale Gracias.